¿Qué pasa? 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 No, a ver si aparece alguien porque quiere coger. Mira, un forklick quedó ahí, ahí ve. Ahí quedó forklick. No. ¿Por qué me hace falta a mí? A ver, chico. Cambié por el speedfire. Can be killer, ve. Ese es primo de rodillas. Ahora, ¿qué hacemos, mis hijos? Ya está cerrado, ve. Tiene para que nos metamos para... Sí, igual hay que darle para allá de una vez, marico. Vamos a darle para... Hay que cruzar igualito, marico. Estoy seguro que va a ser la vez. Estos parecen estar luteados. No, no, no. Ah, bueno. No, no, no. No, no, no. Alta mira, sniper, dios mío. Ah, ya la tengo. Ah. No, 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 no. Sí, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. Aquí tengo el coche que vení, mi amor. Es que le falta algo aquí para grabar. Bueno, si le sirve, por favor. Ah, está muy lejos. Directo. Pasa la mesa, venga acá. Ah, mira cuatro. Rodi. Agarra, agarra. Agarra, agarra. No, yo voy a buscar. Ey. Es montaña. No se vayan a dejar algo de pila en la jugada. Es montaña. ¿Dónde está el favorito, Dani? Ahí adentro. Viene una moto, viene una moto. Y llegué primero a rodillas. Así es la vaina, ¿no? Maldita sea. Sí, sí, es así. Viene una moto por aquí, por aquí. Por esta callecita. A ver si viene para acá o se fue para el coño para allá. Ahí se paró el coño madre. No sé qué coño es. Agarra un camión. Qué diablo está haciendo ese diablo ya. De la verga esta abajo. ¿Dónde está? Allá en todo el final de la calle está ahí una moto para ahí. Está ahí, doblada. Ahí están disparando, eh. Vieron dónde se ran, eh. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Fordy! Voy por ese, te hago adicto también. No, nada amarillo. Pero ¿quién te manda mardito? ¡Ella es Tock! Vámonos por los matorrales o no Ahora sí viene la moto, muchacho Ahora sí viene la moto Yo me fui ya, coño ¿Por dónde viene? Se paró, marico, se acaba de parar ¿Será que va a cruzar por el agua? ¿Pero por qué por ahí es? Marico, viene el círculo, ¿viste? Me están disparando, ¿no? Vámonos para el coño Que ya se abre todas las millas ¿Y ese grapa? ¿Ese grapa? Yo, yo, yo No, 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 me sonó a la derecha No, yo me grapiaba bajo el agua A la verga, no ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó? A una bomba Está bien Una, porque tenía la grapa pues Esa grapa, esa grapa, dale Esa grapa esa, ¿no? Buenísima, Marico Era más que iba adelante, Marico Iba a revivir viejo tiempo ¿Mani? ¿Quién queda, no? No sé No sé No sé, abuelito, no sé No sé, abuela, debe estar por ahí Debe estar por ahí Por ahí está, debe estar en el baño, capaz No te escucho nada, abuela, ya va Ahorita está, ahorita Ahí está el humo, ¿lo viste ahí, ve? Sí Ah, para el coño día Sí, pero atrás de nosotros viene gente, Marico ¿Deberíamos esperar a esa gente más bien? Ajá Sí, esperamos por aquí, mire Ajá Porque podemos matar a eso Pero nos caen por atrás y nos revientan Eso correcto Y el de la moto viene por atrás Todo el diablo viene por ahí Papi y el sereno ya no nos pueden estar aguantando así nomás Carga, sí, loco La otra vez no quedó uno detrás del círculo No jodan, el último círculo Sí, que se ponen a un andar y aguantan ¿Aquí, o qué? Eh... ¿Quién está aquí, a lo mío? Todavía, toma, mira Trauma Tantas peleaderas y tantas vergas para que me dejes un trauma Gracias, bebé Tantas peleaderas durante todas las partidas para que me dejes un trauma al final Bueno, bueno, bueno Ahí está, en 2.80 2.80, ya lo vi Eh, no hace la gruesa verga, mi madre Ya está mirando para acá, bebé Sí, 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 pero métase aquí Yo le tiré un codazo para que sea serio Otro codazo Vamos, pues Tenemos uno a la izquierda, en 2.09 2.07 Ah, que yo quise ir por la derecha para arriba, bro Por cuidar este... ¿Dónde vive? Eh, aquí, aquí vi uno, aquí uno, aquí uno ¿Dónde, dónde? Aquí, aquí, 3 al 8, 3 al 8, 3 al 8 Ya lo vi Eh, poli, te está grapeando uno, bebé Hacia la casa, rodilla No, está bien Marisco, le metí todos... todos los tiros, se los pegué con el... La de las... La de las paredes y no los tomé Pero nada Uy, no Marisco Marista, suicio, bebé No joda, loco No puede ser, papis Es imposible como este tipo, Diablo Directo Marisco, ese maldito supuputa No lo p***, no lo digo. Ah bueno. Soy huevo con ese skulker de mierda. Chacho, voy y vengo a comer huevo. Nos vemos en un ratito. Bárbaro, ahí está Fermi. Oye, en 4 lo dejé, en 4. ¿Quién la tiene la partida? Jerry. Ya no me lo p***. Chico Rodilla, hoy me dieron un cheque en la oficina. Ajá. Voy para el banco, ¿no? Y en esta verga, no dijo la mayoría, los bancos están cerrados. Claro. Y hay otros que abren a la una. Hay que esperar a la una. Fui, hice la cola. Como 40 minutos estuve en la cola. Por el autobanco. A lo que me tocó a mí, meto la verguita, tal. Te comuniqué conmigo el coño. El cheque nada más que era de otro. ¿Era de qué? De otro banco. Que de cojo. No, me dio nada. Malditas vea, chico. Que de cojo. No, ahí. Es que la barmara. Yo. No, que maldición. Ay, Dios. Ahí está Fermi. Pero no. Debe ser. No. Debe ser. Debe ser. institución. Ni. del dochag. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Deja? ¿El 괜찮as? ¿Maldito es...? A mi amigo... ¿immierda? Es una, ¿verdad? ¿a qué investigator? ¿verdad? ¿verdad? ¿erdad? ¿emierda? ¿verdad? ¡Suscríbete! ¿En serio? La que a los barres le había un berguero, en donde estaban los bolsos. Ahí había un berguero, Maric. Yo le daba agarrar, soltar, agarrar, soltar, agarrar, soltar a los lombares. Se me tenían la idea. A ver si todavía estarán ahí. No lo dudo, pero... Hay uno aquí arriba, imagínate que yo lo cambié. Ahí voy a hacerse por eso. Ah, te lo busco, ¿eh? ¿Invitaste a... a Fer? Ya me invité a Hermano. Será que está bravo con nosotros. ¡Holi, Ferney! Bien. ¿Qué pasó, papá? Esa mierda se me quedó... ¡Pegado, huevo! Un juego de mt. Yo pensé que estaba bravo con rodillas, compadre. ¡Sí, carajo! ¡Rodillas! ¡Sal de ese árbol! Dani, ¿qué pasó? ¿Estás ahí enganchado? Estoy... tratando de pedir un turno en el banco, pero parece que me cambiaron la... coño, el banco que tenía aquí en esta misma cuadra y lo cerraron, me parece. Esto pareciera, no está looteado. A ver... Pero sé que esto es una trama, marido. Un atesores. Estaba un sensor aquí. ¡Lanza! ¡Brothers! ¡Esto no está looteado! ¡Denite, Roby, conmigo! ¡Lanza! ¡Lanza! ¡Más mío! ¡Belgirón! ¡Lanquí! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡No se queda muy fuerte! ¡Más nada! ¡Más nada! ¡Más nada! Leco 2. 108 leco 2. Bueno, yo. ¿Te falta? Si. Venga. No, estoy yo. Ibe. Aquí hay otro en el techo. ¿Quién quiere un colche táctico? Yo, yo, yo. Te puedo dar un aulo, si quieres. No, no. Tranquilo. Agarra lo mío. ¿En cuál casa, Rodilla? En la que estaba yo ahorita. Yo estaba así, ya. ¿Y dónde está el colche arriba de nosotros? En el techo, sí. En esta, en la segunda casa. Aquí hay Swissble. No sé en qué parte, pero hay dos. Claro. Eh, aulo ya casi full aquí. Con extender barrel, ¿verdad? A rodilla. Carga, ¿será que agarro el aulo ese, chifo? Pero, ¿quítalo el extender barrel? No, es que tengo la KN. Y yo tampoco que pego mucho con la madre de la KN esta. Bueno. Toma tus decisiones. Venga, Rodilla. Conseguí con la Swissble. Claro que sí se acuerda la Swissble. Y ve. Dos aulo tácticos hay aquí. Vamos a resalear, que marisco. Pero con mira 4. ¿Vos tenés mira 4? El que dejé arriba tenía mira 4. Este táctico tiene mira de Sniper, creo. Y hay un Koshka. Aquí estoy ya en una KN armada completamente. Bueno. Y ya no necesito más nada. Esto ya estoy listo. Y ve. ¿Pónde vamos? ¿Qué hacemos? Vea alguien a los cranos aquí por abajo. Vamos a ver. ¿Cuál es el que tiene mira 4? El que está en el techo. Hasta que consiga la Swissble ya. No, en la otra casa. La otra casa. La otra casa. Porcarola. Ajá, mi gente hermosa. ¿Tiene entrofe? No. Cuando vengan armas que nadie va a utilizar. Agárrenlas y las sueltan. Para que se desaparezcan. O cuando nos descuidamos nos las agarren. Y que esas armas nos revientan. Nos vamos entonces. Vamos. Bueno chicos. Vamos a agarrar altura si queréis. A ver. Vamos a agarrar altura si queréis. Y a la derecha. Un poquito. Vamos a sumarnos aquí obviamente para dos casas. Suelto un sensor. No aparece a ver nadie. No aparece a ver nadie. No aparece a ver nadie. Agarramos altura. Agarramos altura. No nos quedamos por aquí. Porque si nos agarran desde arriba nos hacen... Un duchito. Esto si está looteado aquí. Contigo Ferney. No. Están en la... El ala. Aquí. ¡Gente! Gente aquí. Me bajó el maldito. Tiene chaleco 3. Y se tiró en el piso. Pilar. Digo cuántos tiros tengo que darle. Uuuh. Uy. Le metí los chaves. Buena Dani. Buenísima Dani. Saldita bomba chico. Se va a estar muriendo la rechava. Buenisimo Dani, te estoy tirando un juegazo Y yo le huevo, no me quise poner el Siren, porque el me estaba esperando ya ahí en la lomita Está faltando un tiro a mi chico, un solo tiro me faltó Me voy a sacar un poquito rápido Si, no entiendo en que momento me saco también el perro eso Pero el avión de carne Bien Fermi, ¿listo? Si Ya va, que aquí en este bolso hay un poco verguita, hay un Dead Silent, hay una verga El bolso me está hasta el culo de perico Bueno saberlo mi hermano Bueno y tocarlo entonces ¿Tienes que echarle el cotre? Si me dijeras marihuana ¿Tienes que echarle el cotre? A ver que me maté Voy, voy, voy ¿Dónde está? A la derecha tuya A la derecha A ver Vamos sumando aquí por la izquierda marihuana Pero no baje porque ellos cuando suban lo único que queda es esto No queda más nada No, suerte es que cuando ibas dijo aquí tiré un aeronave y iban a uno Hay gente abajo Hay gente abajo En 100 Está bien Vale A uno cerca ¿Tienes uno atrás? ¿Tienes una derecha? Hijo de puta marihuana Aquí los peles de huevo ¡Oh, ahí lo muere! ¡Oh, ahí lo muere! Buta la luz ¡Ajrr! Gracias por ver el video.